Hola, hola Lisandro, Jorge, mis amigos de la Escusa Deportiva Quería dejarles mi saludo desde Mojimirim aquí en Brasil Donde estoy haciendo la preparación para la carrera La verdad que estamos entrenando muy bien Estamos con mi compañero Luciano Tacón, estamos entrenando durísimo Así que bueno, es cuestión de esperar la carrera Hacemos lo mejor todos los días En ese sentido estamos muy tranquilos Porque esperamos el mejor resultado Pero con la tranquilidad de que se han hecho las cosas lo mejor posible Acá atrás, un poco les muestro la pileta donde entrenamos Hacemos alguno de los entrenamientos Esto es una pileta larga, está muy fría Pero nos sirve porque es probable que en Río se nade sin traje Y vamos a estar en una temperatura límite Así que también un poco aclimatarse a las temperaturas calientes Pero también el agua puede estar un poco fría Así que bueno, estamos tratando de hacer todo lo mejor posible Estamos muy cómodos, una ciudad muy chica Y bueno, lo principal es que nos levantamos todos los días Con muchísimas ganas de dejar lo mejor en cada entrenamiento Te dejo un abrazo grande Y si no me equivoco nos vemos en Río dentro de unos días Un abrazo grande